Hoy en Mira Cómo Hacerlo La batería de nuestro móvil no carga después de mojarse el móvil ¡Comenzamos! Algunas personas han sufrido en alguna ocasión el observar como su teléfono móvil se moja porque se ha caído en una piscina o por cualquier causa y que, aunque el teléfono continuaba funcionando a la hora de cargarlo, el teléfono no lo hacía Lo primero que tienes que intentar es limpiar con cuidado el pin de carga con un bastoncillo o con un poco de algodón untado con un poco de alcohol para eliminar toda esa humedad que se puede haber generado Pero cuidado con no usar demasiado alcohol En el caso de que no funcione, puede que la placa base del teléfono esté dañada y para repararlo tendremos que llevarlo al servicio técnico Así que nada, esto ha sido todo Espero que os haya servido y os haya gustado Sabéis que aquí debajo en la descripción os dejaremos un enlace para que tengáis acceso al siguiente artículo con toda la información mucho más detallada También sabéis que aquí debajo en los comentarios podéis dejarnos todas vuestras dudas y sugerencias Y por último, si os ha gustado, ya sabéis, darle a like y suscribiros ¡Adiós!